Siete contusionados leves, ninguno de ellos hospitalizado, es el balance del tercer encierro de San Sebastián de los Reyes, que en domingo ha registrado la mayor afluencia de público y corredores hasta la fecha. La manada de astados de Victoriano del Río ha tardado apenas minuto y medio en recorrer las calles de la localidad, aunque uno de los toros se ha separado del resto y ha tardado algo más en entrar en los toriles. Entre los corredores, alguna mujer. La concejal de Seguridad, Lorena Eras, reconoce que cada vez más féminas se animan a abandonar la barrera. Aunque no son muchas, sí que hay mujeres que merecen ese espacio y ese reconocimiento por parte de todos. Los toros de Victoriano del Río serán lidiados por los diestros Julián López del Juli, Sebastián Castella y Alejandro Talavante.